Es la culminación de un largo proceso de trabajo. Empieza con el Plan Nacional Integrado de Deportes y dentro del plan el relevamiento de infraestructura y equipamiento deportivo del país que arrojó información relevante a la hora de tomar decisiones. Tenemos un parque de instalaciones deportivas muy viejo, anacrónico en muchos casos, mal distribuido que requería de una planificación de obras que extendimos hasta el año 2050. En esta primera fase y en lo que hace al atletismo apostamos a la construcción de tres pistas. Una de ellas recientemente inaugurada en la ciudad de Paisandú con una referencia directa en lo que hace al eje de la Ruta 3 y al litoral norte del país, carente de una pista de esta naturaleza con piso sintético y certificada por la Internacional de Atletismo. Acabamos de inaugurar, más recientemente aún, la pista de Durazno que atiende a esta referencia territorial geográfica del eje de Ruta 5 y que se suma a un complejo deportivo conocido como el campus de la ciudad de Durazno con infraestructura y equipamientos preexistentes de muy buena calidad. Así que allí tendremos un centro de entrenamiento extraordinario. Y en los próximos días inauguraremos la pista del Liceo Militar del Prado para descongestionar el funcionamiento de la pista oficial de atletismo de Parque Valle y ofrecer una alternativa para la región oeste de la ciudad capital. Con esto damos cumplimiento a una primera fase de obras a la cual quizás el gobierno que viene continúe realizando esta segunda etapa. Cada una segunda etapa en otros departamentos. Teníamos previsto en esta segunda fase atender la ciudad de 33, de Rivera y de Colonia. El valor unitario de construcción de estas pistas oscila en el entorno de los 50 millones de pesos. Y en el caso de Durazno viene a complementar otras acciones de la propia Intendencia que aprovechó con inteligencia y sentido de la oportunidad la inauguración de esta pista para realizar algunas intervenciones de acondicionamiento del estadio Landoni. Así que lo que ofrecimos fue una propuesta ya integral que va a beneficiar al deporte en general y al atletismo y al fútbol en particular.